aquí estoy asado unos jitomates con chile serrano y ajo vamos a estar haciendo unas deliciosas albóndigas de res aquí tengo carne molida de res vamos a agregarle un poco de ajo en polvo y sal para darle sabor hay que revolverlo bien para que agarre la sal y también le vamos a agregar un huevo mezclamos ahora sí otra vez y empezamos a hacer nuestras bolitas el tamaño que queramos un poquito de aceite vamos a ir poniendo las bolitas a freír picamos cebolla y papas centavitas agregamos comino y cilantro yo tengo en polvo pueden molerlo en los bocajetes lo tienen en semillas agregamos comino y cilantro yo tengo en polvo no pueden molerlo en los bocajetes lo tienen en semillas y dejamos reposar por unos 10 minutos a fuego lento así listos lo que debo me acompañan con lo que me esco y